Hola, mi nombre es Adán y en este canal compartiremos información acerca de El funcionamiento de los equipos de audio y producción musical Desde su operación y hasta sus componentes electrónicos Reseñas de equipos Revisión de posibles fallas Tips and tricks Bienvenido, hablemos de electrónica y audio ¡Gracias por ver el video!